Y ahora hemos escuchado al Presidente con instrucciones muy claras de que el desabasto de medicamentos no debe de ser de ninguna manera un problema para México. Sí, existen propuestas propositivas y nos comprometemos a atenderlas si hay recursos. Por ejemplo, si nos apoyan con la reforma eléctrica, nuestra situación fiscal mejorará en 600 mil millones de pesos, equivalentes al 9% del presupuesto actual. Es tanto, señor Presidente.